Salmafiro, venga Dópez, Salmafiro, salpa Hawithyro, salisto're fir, lo que pasó es la última vez. Nohausate, a la celebrar, cada ch velocidad, lo continúa. Venga Dópez, Salmafiro, venga Dópez, Salmafiro, salpa Hawithyro. Venga Dópez, Salmafiro, salpa Hawithyro, venga Dópez, Salmafiro, salpa Hawithyro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!